...del enterriano, Marian, otro podio, otra vez, una nueva consecutiva en las pick-up. Bien, contento, agradecido a todo el equipo, a todo el Toyota Gazoo Racing, a toda la compañía, a todo el equipo de Marco Jaco, a Cristian Kili, a los mecánicos, a Roddy Aguda, a Luquita, felicitar a Agustín, a Juanpi, una carrera exigente, me parece que me quedé con la sensación que teníamos más adrenalina y no encontramos huesco nada más. Quería que Juanpi vaya al ataque y Juanpi a la última vuelta empezó a mirar un poquito para atrás y eso me complicó, quería que haya un enriedo y bueno, no lo hubo, pero me voy con la sensación que estamos bien, que estamos muy bien para correr y que nos falta ese poquito para el momento de poner la goma nueva. ¿Apostaste a una estrategia a tratar de ejercer la presión? Sí, sí, puse todo en todo momento, pero bueno, nos faltó ese poquito. Y bueno, segundo podio consecutivo, ¿se sigue arrancando bien consolidado como el año pasado, paso a paso, pero firme Mariano, más allá que siempre se hace hincapié que quede un restito? Yo creo que el año pasado estábamos al revés, que estábamos muy bien para el momento de clasificar y no para correr y este año viceversa, así que bueno, tenemos que encontrar un equilibrio en eso. ¿Volvés a llevarte la misma sensación de la primera fecha en esto, Mariano? Me parece que es un poquito mejor, más allá de que Juanpi tiene 20 kilos, hoy marca mucho el momento de clasificar. Felicitaciones. Gracias a ustedes, un abrazo grande a toda la audiencia, a toda mi familia, a todos los centarranos, un abrazo grande.